The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 A través de la vida Advertencia Ahora respecto a este capítulo les cuento que está dedicado a mis lectoras territanas, por cierto. Advertencia Contiene una escena hot Que se me chispoteó por ahí Con la que espero no ofender a nadie, por lo que igual les advierto chicas y a la vez aprovecho también para contarles que estoy planeando hacer un final alternativo a esta historia que publicaré aparte para darle una oportunidad al bello rebelde de quedarse con la señorita pecosa Y así no decepcionar a nadie Así puedo decir que el próximo capítulo será el último con respecto a Terry como protagonista y parte pública del final Que también podría ser escuchado como una historia independiente siguiendo a sí mismo la línea original del anime Por favor Motiven al príncipe de la colina de Steymar Barón su triple ppc terremoto de Ryukov Cheyenne Para que él siga motivado y haciendo más historias Como la ven Recuerden que lo hace solamente por pasión No por nada más El otro camino Un presentimiento como una profunda emoción en su corazón hizo que se levantase de la cama y fuese hacia la ventana Le vi entonces a Anthony atravesar el jardín observándola desde lejos Llevaba un ramo de dulce candies en sus brazos Solo para ella Y le sonreía Ilusionada bajó corriendo las escaleras para llegar a su lado y no hacerlo esperar Lo había extrañado tanto Le pareció molesto tener que llegar al jardín de la forma convencional Tomando las escaleras para dirigirse a la planta baja Un trayecto que le resultó demasiado largo Teniendo en cuenta la ansiedad que llevaba Y que habría omitido Prefiriendo en lugar de ello Descender por los árboles Cerca de su ventana De no ser porque debía respetar las reglas de la tía abuela en la mansión del Lidwood Que le instruían a comportarse siempre como una cuidadosa y refinada dama Por algo estaba estudiando En cuanto llegó abajo Como temía Anthony ya no estaba Y aquello le provocó frustración Sentía que debía encontrarlo Aunque no supiera por dónde empezar a buscar Mirando a su alrededor con angustia Empezó a morderse inconscientemente las uñas Presa de la desesperación Y el no atinar a qué hacer Temía no volver a verlo nunca más De repente una mano sobre su hombro De alguien que se había acercado Sin que se diera cuenta la hizo sobresaltar Y al girarse de inmediato Y al girarse de inmediato vio que se trataba de Anthony Tanto lío pasado Y a la final estaba allí con su dulzura habitual Anthony la contemplaba de manera diáfana Sus hermosos ojos brillaban más que nunca Candy sin dudarlo No quería volver a dejar que se marchara Él contento Él contento le respondió el brazo Estrechándola muy fuertemente Contra su corazón al tiempo Que sostenía aún En una mano el ramo de rosas blancas En sus manos Yo también te extrañé princesa Si supieras cuánto Le susurró al oído Haciéndole estremecer Candy se le olvidó de todo en esos instantes Del lugar donde estaban De que la tía abuela en cualquier momento Podía salir Y encontrarlos Y se dejó llevar Por lo que le gritaba su alma Se inclinó de puntillas Porque era más alto que ella Y le dio un beso profundo en la boca Te amo Siempre lo haré Musitó contra sus labios En los intervalos que estos se separaban Para poder tomar algo de aire No obstante Llegó un momento en que Anthony Se apartó totalmente Bajando la mirada Y Candy no pudo notar Pudo notar que la tenía llorosa No me dejes Dijo entonces en un susurro Mientras volvía con valentía A posar sus ojos sobre ella Aquello más que una simple petición Era una súplica E hizo que ella se le rompiera el corazón No lo haré Expresó de inmediato En respuesta para su tranquilidad Quiso tocarlo Consolarlo Mientras veía brotar lágrimas De su mirada abatida Quiso abrazarlo fuerte A otra vez Para dejarle saber Que todo estaba bien Pero en eso Una bruma conocida Empezó a cubrirlo todo alrededor A asustarlos y a separarlos Aquel era un infaltable indicador Que siempre parecían sus sueños O pesadillas Y con pesar Comprendió que solo se trataba de ello No estaba con Anthony En realidad Sino que todo era una situación Onírica Él como así comprendiera Que lo había descubierto Contemplándola Hasta el final Dio media vuelta Y empezó a alejarse Dejándola sumida En un estado De completa tristeza Candy sintió enseguida Que un inmenso Desconsuelo Cuando la invadía Intentó salir corriendo detrás Pero la bruma a su alrededor Se hizo más densa Envolviéndola por completo Y limitándole la visión Dejándola perdida en el limbo Lo único que encontró Fueron las rosas esparcidas En el suelo Que Anthony Había dejado caer Y aterrada se puso a gritar No de pánico Al no poder ver No poder ver Distinguir nada alrededor Con claridad Ni por no saber Qué hacer O a dónde ir Sino por la desesperación De haberlo perdido a él Anthony Gritó su nombre Varias veces Incontables veces La llamó Con todas sus fuerzas Pero lo único Que obtuvo en respuesta Fue el inquebrantable silencio Un vacío Como el que Él Dejaba en su vida La señal De que Desaparecía De ella Definitivamente No te olvidaré Anthony Añadió entonces Con la voz Quebrándosele Por la pena Comprendiendo Que ya no tenía Ningún caso Insistir Jamás te olvidaré Fue una promesa Expresada Con toda su alma Que al despertar Todavía podía Escuchar retumbar Lejana dentro De su cabeza Al igual que Su nombre Dicho por sus labios Nunca te olvidaré Anthony La realidad Volvió entonces El nuevo amanecer Y darle cara A la vida A la vida Cuando ésta De pronto Se vislumbraba Tan difícil Penosas Eran las mañanas En las que Se despertaba Así abativa Llorando Desesperada Abatida Sin embargo Confiaba En que algún día Esa pena Dejaría de doler Y su malogrado Primer amor Se transformase Tan solo En un hermoso Recuerdo Los siguientes días De viaje Se le hicieron eternos De mañana y tarde Se la pasaba Aburrida y solitaria Dando paseos Por cubierta O leyendo libros Que adquiría De vendedores En el barco Nada que fuese Novela romántica Eso sí Porque no quería Que le recordara A ninguno De los dos galanes Que tanto dolor De cabeza Le habían provocado Su natural manera De hacer amistades También se vio Mermada En un principio Por su aflicción Hasta que decidió Con valentía Enfrentarse A su dolor Para dejar El pasado atrás Y dar vuelta A la página Teniendo en cuenta Que debía encarar Al destino sola Y estaba en ella La decisión De poder salir adelante No había tiempo Para sufrir Así volviendo A sacar a flote Su hábita Al carisma Logró hacer amigos Y conocer gente Como la familia Del camarote Contigo Al suyo El amable mesero Del bar Una ancianita Que viajaba Con su hija Y su nieta Solas Al nuevo mundo Algunos jóvenes Y apuestos marinos Que no perdieron La oportunidad De coquetear Con ella En algún momento Solo que no se encontraba Lo suficientemente Bien en ánimos Para esos asuntos Todos personas amables Que le compartieron Sobre sus vidas Así como De sus propias Complicaciones Y le dieron Consejos Haciéndole Más llevadero El viaje Dejándole Gratos recuerdos De esa forma Durante los días Candy logró Llevar con alivio Una estabilidad Pero las noches Las cosas Cambiaban Y era acosada Por pesadillas Respecto a sus Problemas sentimentales Que cuando no se Trataba de Anthony Con su resolución Repentina De terminar la relación Lo cual le estaba Volviendo un trauma Evocaban a Terry Junto a su Enigmática Personalidad A quien con el tiempo Llegó a conocer Y apreciar Y Soñaba Que lo perdía También Una vez Soñó Que corría Detrás de él Sin éxito Alguno Por el muelle De Southampton Una mañana Brumosa Como había ocurrido En realidad Tratando de impedir Que se subiera Al barco Que lo llevaría Rumbo a Estados Unidos Más a pesar De todo Su esfuerzo No lograba Llegar a tiempo Y lo único Que alcanzaba a ver Era el enorme Atrasatlántico Perdece entre la neblina De la distancia Sin poder Hacer nada Al respecto Más que Devastada Ponerse a llorar Era terrible Pero también La verdad Lo que había sucedido Solo de otra manera Terry se había marchado Pensando en que Ella ya no quería Saber nada de él Sin despedirse Siquiera O intentar averiguarlo De su propia boca No obstante Entendía que así Era mejor Porque a su lado Con su corazón Don Roto Quizás No podría Serle feliz Por completo La tristeza De haberlos Perdido a ambos La acompañó Durante todo El trayecto A casa Consciente De que Con probabilidad No los volvería A ver Los extrañaba ¿Quién podía opinar Sobre su asunto Del corazón Si no Había vivido Situaciones Como aquella? Más cuando Se deprimía Mucho Se recordaba A sí misma Que lo sucedido Era lo correcto Para los tres Pues necesitaban Encontrarse A sí mismos Hallar Su propio camino Ese pensamiento Se le vino a la mente Una tarde Mirando el mar E intentó Aferrarse a él Para no flaquear O sentirse débil Era una luchadora Después de todo Aunque a veces Debiera Repetírselo A sí misma Meditando sobre ello Se acostó Una noche Y al ingresar Al reino De los sueños Se encontró A Anthony Otra vez Lo sintió Ingresar despacio Al camarote Y acercarse A la pequeña cama Aun con los ojos Cerrados Sabía que era él Sintió entonces El cálido roce De sus labios Contra los suyos Como el beso De un príncipe En un cuento De hadas En cuanto se dio Valor De mirarlo Se encontró Con esos ojos Azules hermosos Que le recordaban Al cielo Contemplándola Con amor Y como era normal Dentro de su sueño Volvió a creer Con desesperación Que aquello Que vivía Era real Por lo que Se incorporó En la cama Para aferrarse A él Con fuerza Lanzándole los brazos Al cuello Dichosa De que estuviese Por fin De nuevo A su lado Anthony Anthony Te extraña Tanto No cesaba De decirle Entre sollozos Anthony En respuesta Le tomó Sin perder La calma El rostro Entre las manos Y volvió A cubrir Sus labios Con los suyos Al principio De forma muy suave Pero con el pasar De los minutos Se intensificaron Sus besos Fueron varios minutos No supo cuántos Con esa actitud No obstante No le importó Lo único que le interesaba Era estar otra vez Con él En esa ocasión Ya no tendría miedo Lo anhelaba Quería entregarse a él Pertenecerle En cuerpo y alma Llegó un momento En que se detuvieron Por falta de aire Y se quedaron Contemplándose Ambos En silencio Se detuvieron Por falta De aire Se contemplaron En silencio Unos segundos Contentos De estar juntos Luego Reanudaron La lucha De sus labios Inevitablemente Terminaron Acomodando Sus cuerpos Encima de la cama Mientras las caricias Sentadoras Iban y venían Entre ellos Como choques Eléctricos Eran Tan confortables Tan tranquilizador Para Candy En medio De su alma Angustiada Tenerlo así Sobre ella Sintiéndose En sus brazos Segura Y cobijada Por su amor El momento Era excitante Y no podían Alejar sus cuerpos Ni sus bocas El uno del otro Dieron vueltas Por la cama Abrazados Hasta quedar Frente a frente Tumbados De costado Anthony Continuó Acariciándole El rostro De forma delicada Mientras ella Disfrutaba Perdiéndose En su bella mirada Que le hablaba De amor Por lo tanto Él Trajo hasta su cintura Más A su cuerpo Para poder besarla Más abiertamente A lo que Candy No se opuso Dejándose llevar En lugar de ello Aunque intuía Que las cosas De seguir así Iban a ponerse Más ardientes La pasión La pasión Que crecía En su interior Era como fuego Abrazador Y no podía Escapar De ella Quería Dejarse Consumir Por esa hoguera Todo iba bien Se sentía confiada Segura De lo que estaba A punto de hacer Hasta que percibió La presencia De alguien más Sentándose En la cama Detrás de ella Ese mismo individuo Poco después Comenzó a acercarse Le acariciando Primero el brazo Despacio Siguiendo la línea Hasta su hombro Para luego empezar A depositar allí Pequeños besos Sintió su tibio Aliento en su nuca Causándole cosquillas Estimulándola Aunque reconocía Que aquello Era inmoral No podía estar Con dos tipos A la vez De inmediato Se volvió sorprendida Y entonces Se encontró Al dueño De esos otros Ojos azules Como de mar Tempestuoso Que siempre Conseguían hipnotizarla Observándola Con deseo El otro joven Al que había extrañado Con el alma Aún subiendo Que era incorrecto Ya que su corazón Pertenecía a Anthony Como ella misma Lo había decidido No obstante Para Terry Que lo sabía Aquello no parecía Importarle Y determinado Como era La tomó En esos instantes De la cintura Para separarla De su rival Y acercarla A él En su lugar Comenzando A besarla Sin consideración Alguna Con pasión Casi rayando En la desesperación Con vehemencia Reclamándola Con su propiedad Cubrió así Su cuerpo Con el suyo Sobre la cama Logrando Que el contacto Fuese más profundo Aturdida Por ese repentino Ataque De fogosidad Candy Solo pudo Aferrarse A su espalda Suspirando De cuando En cuando En busca De aire Las pocas veces En que Terry Abandonaba Sus labios Este al percibirlo Porque no quería Hacerle daño Se volteó Cambiando De posición Para dejarla Encima Candy Entonces Pudo incorporarse Sentándose Sobre sus piernas Se iba a hacerse A un lado De no ser Porque él También se incorporó Hasta quedar sentado Y tomándola De las caderas La acercó Para juntarla Más a las suyas Aquello Le hizo A Candy Estremecer No podía Pensar Con claridad Todo Le resultaba Tan rápido Inesperado Que no atinaba A reaccionar A aquello Que estaban Haciendo Ahora Era una falta De respeto Para Anthony Que no obstante Se encontraba Allí Sin pronunciarse Reconocía Que era De lo más extraño Pero en esos instantes Mientras lo meditaba Lo sintió Moverse de nuevo Para llegar Junto a ella Arrodillándose En la cama A su lado Para con delicadeza Atraer su rostro Al suyo Logrando que volteara A mirarlo Entonces Volvió A apropiarse De su boca Con su ternura La envolvía Llenándola De una sensación De calidez Lo amaba Lo reconocía No podía Vivir sin él Sin él Pero tampoco Sentía Que estaba Bien comportarse Así Con Terry Presente Así Él en ese momento Se preocupara De reclamar Su atención Empezando A besarle El otro lado Del cuello Su hombro Y su clavícula Ambos competían Por conseguirla Por ganar Sus favores Y reconocía Que los dos Estaban En su corazón Aun cuando Era prohibido Porque no podía Amarlos a ambos Ni partirse en dos Para corresponderle A cada uno Antonia Atrás de ella Pareciendo Entender Su pensamiento La abrazo Posesivo Cruzando Sus brazos Sobre su pecho Como no Queriendo Dejarla Ir Y comenzó A susurrar En el oído Cuanto La amaba A Candy Le dieron Entonces Ganas De llorar Porque sabía Que lo que decía Era cierto No era justo Estar tan confundida Teniendo al alcance De sus manos Un amor Maravilloso De esa magnitud Ni tampoco Era justo Estar disfrutando En esos mismos Momentos De la excitación Que Terry También le estaba Haciendo sentir Agobiada Terminó Por cerrar Los ojos Al sentir Lo suave Labio De Anthony Bordeando La línea De la oreja Y su sensual Respiración Mientras le retiraba El cabello Con delicadeza Para poder Tener acceso También a besar La nivea Piel De su cuello Las caricias Los besos Y demás Demostraciones De afecto Profesadas Por sus Dos galanes Le embotaron Los sentidos Haciéndola Por poco Desmayar Anthony Y Terry Seguían Compitiendo Por ser El ganador De sus Atenciones Pero a ella Le era Difícil Escoger No estaba Preparada Para renunciar A ninguno Y luego De aquello Iba En definitiva A ser Peor El tacto De ambos En su piel En su rostro Y en sus labios La despertó A emociones Nuevas Liberando Una parte Desconocida De ella misma Que hace entonces Había mantenido Escondida De forma inconsciente Transformándola En una mujer Nueva Desinhibida Apasionada Ardorosa Y poco a poco Empezó a responderles Abiertamente De igual manera Hundió Hundió Un poco Un poco Para empezar A desamarrarle También El cinturón De tela Del vestido Con premura Y seriedad Ambos Pugnaban Por desvestirla Para su sorpresa No le incomodó Como hubiese sido Adecuado En una señorita Recatada Sino que en lugar De eso Disparó Un montón De mariposas En su estómago Que luego Tomaron Rumbo Incierto En su bajo Vientre Haciéndola Sentir A punto De explotar Terren Ese punto Embriagado De deseo Empezó A subirle Despacio La falda En tanto Anthony En su lugar Terminaba Su labor Para el Conseguirlo Deslizar Su mano Por debajo De la tela Del vestido Sobre Sus pechos No lo podía Soportar Más Parecía Que los dos Querían Volverla Loca Empezó Así De repente A faltarle El aire Y sabía Que no Podía Entregarse A ambos Al mismo Tiempo O iba A morir